El dividendo de Telefónica está asegurado para los próximos 5 o 10 años, aseguró en febrero César Alierta, el ya ex presidente de Telefónica, en plena incertidumbre sobre la venta de O2 que finalmente vetó Bruselas. Tomó el testigo la actual presidente José María Álvarez Payete, que también prometió que mantendría el dividendo de 0,75 euros en cada ejercicio. Para ello, Telefónica trató de sacar a bolsa su filial de infraestructuras Telsius, algo que finalmente abandonó debido a considerar que se estaba infravalorando este activo. De esta forma, Telefónica se ha visto obligada a meter la tijera en la retribución a los accionistas y la baja hasta los 55 céntimos para este año, 20 céntimos menos de lo prometido inicialmente. El dividendo se pagará con 35 céntimos en efectivo y otros 20 con la fórmula de dividendo flexible, es decir, nuevas acciones. Para el año que viene, el ajuste aún es mayor, ya que el dividendo baja hasta los 40 céntimos con 20 céntimos pagándose durante el cuarto trimestre de 2017 y otros 20 céntimos en el segundo trimestre de 2018. La rentabilidad por dividendo baja así desde el 8% hasta el 6%, aunque se mantiene por encima del promedio del IBEX 35. El nivel de endeudamiento sigue siendo una preocupación para los ejecutivos de Telefónica. Pese a haberse reducido en 2.600 millones durante el tercer trimestre, aún roza los 50.000 millones de euros, lo que pone en riesgo los objetivos de la Teleco y pone también en riesgo su rating. El mercado ha reaccionado con leves descensos, que rozan el 1% en un día en el que el IBEX 35 se mueve prácticamente plano. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.